Música Muy buenas chicos y bienvenidos a una nueva snapshot de minecraft 1.9 Estamos en la 15W36B La A ha salido hace un rato pero estaba muy bugueada O sea que ya ha sido actualizada Y chicos los cambios de esta semana no os van a gustar a todos Porque os lo digo Han vuelto otra vez a nerfear la armadura Si hace una snapshot la nerfearon de manera que cuando estuviese dañada Dejarse de proteger que lo veo bien Ahora aunque tengamos una armadura de diamante completa No nos va a quitar el 80% del daño recibido como pasaba antes Sino que nos va a quitar un 66% ¿Por qué se ha hecho esto? Pues en este caso para que el PvE sea más difícil Y para que el PvE sea más rápido ahora que las armas son más lentas Aparte de todo esto chicos si queréis saber más de este tema Más de cómo han sido nerfeadas y demás Y también el grado de nerfeo de estas armaduras Puedes ir a mi vídeo anterior Os invito a que vayáis porque ahí os voy a explicar con muchísimo detalle Cómo ha sido nerfeada la armadura Y en qué grado ¿Vale? La cosa es chicos Qué cambios más aparte de esto han habido en esta nueva snapshot Después de casi una semana sin hacer una snapshot con novedades Ya sabéis que han estado arreglando bugs Pero no han sido snapshots digamos interesantes Ahora tenemos una snapshot interesante Y los cambios aparte del nerfeo son estos Por un lado han optimizado el uso de memoria al jugar en servidores O sea que ahora cuando estemos en un servidor Os va a ir Minecraft mucho mejor que cuando tengáis una partida en single player También tenemos cambios en la inteligencia artificial de algunos mobs No se sabe a ciencia cierta cuántos mobs son los afectados por este cambio Pero sí que he visto al menos uno que se ve muy afectado por esto ¿Vale? Es el Enderman ¿Cuáles son los cambios en el Enderman a partir de ahora? Ya sabéis que cuando miramos al Enderman a los ojos Empieza a gritar y se puede llegar a teleportar hacia nosotros, etc. En este caso cuando el Enderman grita y se teleporta Vamos a escuchar el sonido justamente desde donde el Enderman está Y no se va a quedar el sonido indefinidamente como pasaba antes Y de una forma muy atroz Ese sonido tan extraño del Enderman gritando justamente en una zona en común Aparte de ello también se ha mejorado un poco la forma en que se teleporta No se va a teleportar infinitamente cuando estemos luchando contra él Sino que va a irse, va a volver, va a hacernos un poquito el amago Para que estemos un poquito más a la defensiva con él Pero también es mucho más fácil matarlo porque es mucho más lento que antes Ahora os lo enseño ¿Vale? Voy a enseñároslo, bueno, vamos a ir para él Voy a mirarlo, va a venir a por mí Y bueno, pues como veis ¿Ahora por qué está corriendo tanto? Antes corría muy poco ¡Ah! Vale, eh... Vale, esta vez me ha metido un susto Pero es que antes era muy lento Ahora, mira, mira, mira lo lento que va Era justamente así Es como que va así porque está bugueado o algo así O al menos esa es la impresión que me da Pero antes, o sea, habéis visto como empezaba a correr antes, tío Que cosa más extraña Pero bueno, no es tan difícil matar a un Enderman Lo que pasa es que sí, que te puede llegar a asustar Por, bueno, como habéis visto antes, ¿no? Aparte de todo esto, chicos También tenemos un cambio que es en el empuje Entre entidades y con entidades y jugadores ¿Vale? Ya sabéis que las entidades siempre se han empujado en Minecraft Hace un tiempo que, bueno, está un poco bugueada la cosa Y no se empujan lo suficiente o directamente no empujan Y en este caso, chicos, pues mirad, ¿vale? Mirad, bueno, espérate, ahora Ah, vale, no, que estoy en su rival Ahora sí, miradlo, ¿vale? Mirad lo que puede llegar a ocurrir Que esto pasaba antes también Pero llegó a dejar de utilizarse O llegó a dejar de funcionar, mejor dicho En cierto punto Y no sé cuándo, ni sé por qué, ¿no? Pero sí que es verdad Que esto sí que pasaba, sí que sigue pasando Pero en un menor grado La, digamos, el empuje que se dan entre las entidades Es mucho menor Aparte, a partir de ahora Las entidades también nos empujan a nosotros De manera que si estamos al lado de un mob Como veis, yo no me estoy moviendo, ¿vale? Se mueve solo Yo me pongo al lado de un mob Y como veis, este mob lo he hecho Inmovible para que nosotros no estemos empujándolo Y que él nos empuje a nosotros Mirad cómo nos empuja Cosa que va a pasar con cualquier tipo de mob Y cualquier tipo de entidad A partir de ahora en Minecraft Las barcas también nos pueden llegar a empujar Etcétera, ¿vale? Y bueno, chicos Pues aparte de esto Pues lo dicho Nos pueden llegar a empujar Como pasaba antes Y es un cambio Que no es un cambio Sino que es un arreglo de un bug Después también tenemos Los arcos, ¿vale? Van mejor con el escudo De manera que Ahora podemos disparar con el arco Aparte de tener el escudo Aunque con el escudo No podamos defendernos Pero podemos cambiarlo de mano Para que cuando estemos atacando Y nos vayan a dar Le damos a la F Y como veis Pasamos directamente A defendernos con el escudo De manera que Podemos disparar Defendernos Disparar Y defendernos de nuevo O cuando estamos a punto de disparar Y nos van a dar Hacemos así a la F Y nos defendemos Sin tener que disparar directamente O sea que bueno Es un poco un cambio Para que los dos funcionen Un poco mejor Cuando están juntos Después aparte tenemos también Un cambio Ya sabéis que A partir de ahora Pues tenemos aquí Lo del empuje y demás Se puede llegar a desactivar Con un scoreboard ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer este comando Para que las entidades Y los jugadores Puedan pasarse Sin empujarse Uno al otro ¿Vale? Pues sería Haciendo un team ¿Vale? En este caso sería Barre scoreboard Teams Add Y el nombre del team Que queremos poner Después aparte sería El segundo comando Sería scoreboard Teams Options Team name Collision rule Never De manera que Los del equipo este El equipo X Pues no se colisionarían Entre ellos Y por último También tendremos que agregar A toda la gente O toda la gente que queramos Dentro del mismo equipo Para que entre ellos No se colisionen Esto puede funcionar Para partidas De equipo contra equipo O se puede utilizar En un mundo survival Para que entre ellos No se puedan trolear No se puedan empujar ¿No? Por ejemplo Entonces chicos Aquí están los tres nuevos comandos Aquí tenemos las novedades Para quien quiera saber Lo dicho Lo vuelvo a repetir ¿Vale? Para quien quiera saber En más detalle Que es lo que ha pasado Con las armaduras Y demás Pues lo dicho Tenéis que ir a eso Y por último Una cosa que se me va olvidando Que es con la caña de pescar A partir de ahora Si le damos a un jugador O nos damos a nosotros mismos Con la caña Como veréis Tenemos el anzuelo Justamente delante Mirad como se nos ve La caña justamente Parece que tengo el anzuelo Clavado en el ojo Y como veis Nos quita un montón De visibilidad El anzuelo Cuando lo tenemos puesto De manera Que bueno Pues podemos un poco Joder O trolear A los jugadores Con la caña de pescar Aparte de todo esto Pues también funciona Como siempre Para empujar Entidades ¿Vale? Puedo hacerle así Mirad ¿Vale? Yo puedo dejar A una entidad Pillada con la caña de pescar Me puedo alejar Pero no la puedo arrastrar Si no me equivoco Sino que la caña Se alarga hasta el infinito Pero también podemos Hacer así Y una vez que lo hayamos dado Le damos así O sea Clic derecho Y la empujamos No siempre ¿Vale? No siempre funciona Parece que tenemos Un porcentaje O algo así Pero no siempre Me llega a funcionar A lo mejor también es por boost ¿No? Pero bueno Cada vez que hagamos esto Consumiremos Uno de durabilidad De la caña O sea que tampoco podemos Utilizarla infinitamente Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien hecha Así que Creo que ahora sí Ya hemos terminado Con las novedades De esta snapshot Espero que os haya gustado Un montón Ya sabéis Conforme vayan saliendo Nuevas novedades O se sepa Cuáles son los cambios Los mayores cambios De inteligencia artificial En los nuevos mobs Pues Lo iré haciendo Otro vídeo O lo diré En la próxima snapshot Etcétera Así que nada Si os ha gustado este vídeo Puedes pulsar like Favoritos Lo agradecería un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Brrrr Brrrr ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!